Los médicos de la sanidad privada sí debieron ser vacunados en el primer calendario de vacunación como el resto de sanitarios. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana y ahora el Colegio de Médicos de Alicante comunica que ayudará a los damnificados. E-mails trasladándole nuestra preocupación sobre el olvido, entre comillas, de la vacunación al sector privado, cómo se iba a contemplar. No teníamos ninguna información y desde luego en el Colegio de Médicos lo que vivíamos el día a día eran constantes llamadas, preocupaciones de todos los médicos. Ya en las primeras fechas de vacunación, desde el coma se insistió al Consejo en reiteradas ocasiones. Decidimos interponer ante el juzgado de lo contencioso administrativo las medidas cautelarísimas. Aunque esta denuncia no solo afectaba a los médicos. Tenemos también empleados de hospitales privados que tampoco fueron vacunados. Es decir, que aquí estamos hablando de trabajadores empleados de hospitales privados que tampoco fueron vacunados en las mismas condiciones que sus compañeros. Ahora toca esperar a una sentencia firme, ya que el Consejo puede recurrir ante el Tribunal Supremo.